Hey que tal amigos, todo bien en casa? En este video simplemente les he venido a dar un pequeño aviso de como estará cambiando el sistema en el canal porque como sabemos últimamente la situación se ha vuelto más difícil por lo que no subiré videos con tanta frecuencia espero traer videos lo más seguido posible porque ahora hemos vuelto como ya saben a las clases en línea y estaré más ocupado de lo normal no prometo nada, pero algo que si puedo hacer es tratar de subir videos no me gusta dejarlos sin video, así que solo eso les puedo decir tal vez tendré que posponer para después la remasterización de las series de redstone y decoraciones además de la serie de tops y my cool house prometí que iba a resubir los videos en lugar de hacer el especial y así lo haré, pero después de terminar los videos que aún tengo incompletos espero que me entiendan y esto lo hago para que no se queden con la duda porque aunque no me crean hay algunos que me preguntan cuando subiré video así que espero tener tiempo para subir videos y ahora sí espero que me comprendan un poquito y tengan algo de empatía porque estaré ocupado en esta cuarentena y tendremos que hacer bastantes tareas así que nos vemos en la próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!